Ahora con José María Torre, fíjese que él confesó que luego de que su familia sufriera en carne propia un secuestro, pues ahora vive muy alerta para prevenirse, nuevamente presa de la delincuencia. José María Torre vive más alerta que nunca y es que dice, tras el secuestro que sufrió uno de sus hermanos, ahora toma muchas más precauciones para resguardar su seguridad. Siempre estoy muy alerta, de hecho, a la hora que salgo, siempre volteando a ver a todos lados, necesariamente vivimos en un país que sube y baja la delincuencia, la violencia, me da mucha pena lo de esta historia de la familia de Alejandro, me parece, de Monteverde, y bueno, le mando un abrazo y pues mucha fuerza para él y para su familia. ¿Tratar seguridad ha sido una posibilidad? No, no, la verdad es que no, no, creo que, pues hay que estar alerta, eso nos toca a nosotros, obviamente, y seguir viviendo y salir a trabajar y hacer tu vida y no queda de otro. Y vaya que le trabaja, pues no solo levanta proyectos cinematográficos con su casa productora. Estamos ahorita levantando dos series de televisión, hay ya ofertas bastante buenas. Luego de que ha habido este boom de las series sobre narcotráfico y que incluso tú participaste en una, ¿te atreverías quizás a apostar por crear una serie de televisión? Pues mira, la verdad es que es muy chistoso porque tú conoces una historia y de ahí se deslindan 15 historias. Entonces conoces a la señora que se metió y al tío y al abuelito, entonces hay muchas historias para contar, obviamente creo que también hay otras historias, hay demasiados géneros, y yo ahorita estoy levantando géneros totalmente diferentes y creo que es por ahí el asunto, creo que la gente vale la pena que vean otro tipo de cosas también. Sino que también no desisten en continuar construyendo un hombre en el mundo de la moda. Generar una industria, generar plataformas e incentivar al mexicano a que consuma producto nacional, creo que esa es la meta de todo esto y estamos contentos porque está funcionando, la gente está consumiendo producto nacional y se está como quitando este malinchismo que hay, solamente comprar en Estados Unidos, en Europa o qué sé yo, entonces vamos bien la verdad. Informó Elizabeth Soria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.